Agentes del Organismo de Investigación Judicial destacados en la Delegación Regional de Corredores investigan las circunstancias que mediaron en el homicidio de un hombre de 24 años de edad identificado como de apellido Atencio, quien falleció en el sector conocido como El Progreso en Pavón de Golfito, aquí en la parte sur de Costa Rica. Un hombre de 52 años de edad fue detenido por oficiales de la Policía Administrativa como sospechoso de este hecho de sangre. Informes preliminares indican que los hechos se dieron en la madrugada del domingo cuando el ahora oxiso y el detenido se encontraban en la vía pública en la mencionada localidad momento que al parecer por problemas personales se dio una riña entre ambos Atencio resultó herido y el sospechoso se dio a la fuga Debido a lo lejano del lugar, Atencio era trasladado en un cuadraciclo para encontrarse con la Cruz Roja siendo que en el momento en que se encontraron, este hombre fue declarado fallecido por los paramédicos Los agentes se presentaron al lugar donde fue declarado sin vida este masculino y cuando le realizaron la revisión preliminar al cuerpo, le hallaron una herida con arma blanca en el tórax y otra en el sector intercostal izquierdo Su cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para que se realice la respectiva autopsia Los oficiales de la Policía Administrativa pusieron al detenido a las órdenes de los agentes judiciales quienes con un informe lo pasaron al Ministerio Público para que se determine su situación jurídica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!